Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, para mí es un motivo de gran alegría poder saludarte sinceramente en el amor de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestra congregación y nuestro Dios te saludan y te bendicen, Y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando siempre que el Dios del Cielo, que se complace en tener misericordia, pueda llegar a tu vida y a través de la palabra iluminarte, edificarte, levantar tu ánimo, y aportar algo que pueda permanecer en tu vida, para gloria de su nombre. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y juntos ahora estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Ven con nosotros. Amén. Leamos, amados, en el Salmo 40, los versos desde el 6 hasta el versículo 8. Voy a leer allá en la pantalla. Dice, Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, y aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. El hacer tu voluntad, Dios, ¿qué cosa? Me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesús, según el inspirado apóstol que escribió la epístola a los hebreos, y se hace alusión en el Nuevo Testamento acerca de este pasaje. Damos gracias a Dios, amados, que el Señor, como Padre, suple nuestras necesidades espirituales. Dios nos ama mucho como congregación, porque nos habla, porque nos ministra. Me han escuchado decir muchas veces que prefiero una reprensión de parte de Dios y no un silencio de Dios. Cuando Dios se calla, es algo muy triste, de mucho peligro y riesgo para nosotros. Pero mientras el Señor esté hablando, siempre habrá esperanza para nosotros. El episodio más triste de toda la Biblia se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 3, donde dice la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Muy triste cuando escasea la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, puso mucho amor con el cual nos ha amado. En Jesucristo nos ha dejado el Evangelio y la palabra poderosa, la fe que una vez fue dada a los santos. El Dios que dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Dios que no se duerme y que suple nuestras necesidades como ovejas de su aprisco, como ovejas de su redil. Ese Dios no solamente nos dio a su Hijo y también su palabra, sino al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía de la seguridad de nuestra herencia. Si el Señor nos dio al Hijo y nos dio al Espíritu Santo, podemos tener plena seguridad que lo que falta será cumplido en su venida. Y que su venida es segura, como seguro fue que vivió sin pecado, nos dio un ministerio perfecto, nos llevó al Padre, murió por nosotros en la cruz del Calvario, y Dios, complacido por su vida, lo resucitó en el día tercero. Y ahora está sentado en el lugar nuestro, a la diestra del Padre, dándonos un camino nuevo y vivo para entrar a su presencia. Amados, Dios nos ha enriquecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Somos benditos. Y aunque han pasado dos mil años, desde que el Señor partió y dijo que venía nuevamente, hemos podido ver la presencia de Dios en la historia de la Iglesia. La Iglesia que está constituida por hombres y mujeres, aunque redimidos por la sangre de Jesús, pecadores. Y la Iglesia ha cometido muchos errores a través de la historia. Pero el Dios del Cielo que es fiel y que no se deja provocar por nuestra infidelidad, ha estado con la Iglesia. Ha estado con la Iglesia, especialmente con los santos, con aquellos que están comprometidos, con aquellos que lo aman sobre todas las cosas. Esa Iglesia dentro de la misma Iglesia. Así como la Iglesia es un pueblo entre los pueblos, con leyes distintas, así Dios tiene un remanente fiel dentro del pueblo nominal, de aquellos que llevan el nombre del Señor, pero no lo representan, no han nacido de nuevo. Dios ha sido muy generoso. Y me dejo guiar por el Espíritu para dar gloria y alabanza a nuestro Dios. Dele un aplauso al Señor. Él se lo merece. Él se lo merece. Amén. Yo he aprendido con el apóstol Pablo casi todos los días a decir gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. En la lista de cosas que yo siempre expreso gratitud a Dios, gratitud diaria por mis hijos, mi esposa, por mis nueras, por mis hermanos naturales que ha estado con ellos, por ustedes como familia que Dios me ha dado, que me ha enriquecido y todas las cosas. Pero siempre digo gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Así lo digo como dijo el apóstol Pablo. Y le digo Señor gracias por tu Hijo. Eso no es algo, un mandamiento aprendido, algo que uno repite. No. Como una fórmula. No, amado. Si el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento y nos da revelación, vamos a caer a los pies del Señor. Impresionados, tocados y daremos gracias por el don de los dones por Jesucristo. Porque aún el mismo Jesús maravillado dijo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Solamente el Hijo sabía cuánto le ama al Padre y Él sabe lo que le costó al Padre ofrecer a su Hijo. Hemos sido amados en el Hijo de Dios. Dios nos amó en lo que más ama a su Hijo. En el amor eterno de su Hijo. Dios nos ha introducido en la unión del amor eterno y universal. Sal en el amor del Hijo. Jesús le dijo, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros. Para que sean perfectos en la unidad. Y el mundo cree que Dios me ha enviado. Para muchas personas es extraño y difícil de creer que Dios hable al hombro. Nosotros tenemos la palabra y la profecía más gloriosa y permanente. La palabra escrita. Pero tenemos el testimonio de Dios por medio del Espíritu Santo. Nosotros hemos visto a Dios. El Dios Espíritu se ha manifestado a nosotros. Ha venido a nuestras vidas. Nos ha dado su vida, la eterna, la que siempre ha vivido. Hemos nacido del Espíritu Santo y somos uno con el Señor. Amén. Y Dios nos sigue hablando y nos sigue sosteniendo. No ha habido ningún tipo de limitación de parte del Señor. El Señor no se ha limitado, no se ha restringido. El Señor ha sido generoso. Nos ha dado mucho más de lo que pedimos y entendemos. Porque Él se glorifica siendo fiel en las vidas de sus santos. Y yo con corazón sumamente agradecido en nombre también de ustedes. Quiero dar gracias a Dios por su generosidad a darnos tanta palabra. Palabra viva. Palabra verdadera. Palabra bien trazada. Palabra que nos ha llevado a Dios. Palabra que nos ha llevado a Jesús. Palabra que ha sido guiada por el Espíritu Santo para enriquecernos. Y por Él estamos firmes. Y por Él estamos aquí hoy. Amén. Amén. En Él somos. En Él nos movemos. El sol ha salido en este día. El sol ha salido en este día. Y Dios nos ha dado un día más en el mundo de los mortales. Pero nosotros, aunque vamos a morir, no somos mortales. Tenemos vida eterna. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Seamos agradecidos con el Señor. Vivamos cada día levantando nuestra mirada y nuestros corazones al generoso y fiel Dios de Israel. Y en el nombre de Jesucristo bendecir su nombre. Que es grande y temible. Nuestros ojos ven. Nuestros oídos oyen. Nuestros corazones entienden. Gracias sean dadas a Dios. Por su gracia inefable y gloriosa. Que el Dios del cielo que nos ha traído hasta aquí nos pastoree más allá de la muerte. Y nos guíe. Y guarden nuestros corazones de que se desvíen. Guarden nuestros corazones. Nos libre de los afanes de este mundo. De los engaños, de las riquezas. Y las cosas que pueden ahogarnos. Para que con corazones sinceros y en plena certidumbre de fe. Perseveremos en la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Dios es bueno. Está escrito en la tabla de nuestros corazones. En nuestro ser. Hemos visto a Dios. Y testificamos que Dios es fiel. Y que guarda su verdad para siempre. Hoy estamos aquí, repito, por su misericordia. Y mañana estaremos allá. Porque el que comenzó la obra la terminará. Denle otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Regocíjese en Dios. Regocíjense en Dios. Avívese en Dios. Complazcas en Dios. Llénese de su Dios. Porque Él vive, porque Él está con nosotros. Bendito su nombre. Amén. El Dios del cielo es el Dios que elige el alimento. La porción de la palabra que quiere servirnos en cada culto. Él hace una serie de domingos. Viene ministrándonos acerca de la voluntad. Y nos ha dicho que el que tiene el corazón, tiene la voluntad de una persona. Y viceversa. El que tiene la voluntad, tiene el corazón. Dice Pablo en Romanos capítulo 6. Que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. O del pecado para muerte. O de la obediencia para justicia. Somos esclavos de aquel a quien obedecemos. El dueño de nuestra voluntad es nuestro Señor. El pecado entró en el mundo porque nuestros padres entregaron su voluntad al engañador. Y como ya hemos estudiado, el diablo sedujo a nuestros padres. Y a través de un engaño, se apoderó de su voluntad. Y se convirtió en el Señor o el príncipe de este mundo. Como Jesús dijo que el diablo era el príncipe de este mundo. Y tan dueño se sentía que en el tiempo de Job apareció allá en la reunión de los ángeles. Y dijo que él estaba rodeando la tierra. Pero en el desierto, le ofreció a Jesús. Yo te daré el reino del mundo y su gloria si tú te postras y tú me adoras. Porque él lo dijo y es verdad. Porque todos esos reinos me fueron entregados. Pero Cristo vino a arrebatar lo que el diablo usurpó. Pero el pecado entró en el mundo porque Adán entregó su voluntad al engañador. Y Cristo vino justamente a eso. A rescatar nuestra voluntad. ¿A qué vino Jesús? A rescatar nuestra voluntad. Porque rescatando la voluntad, rescata su señorío en metas vidas. Adán le obedeció a la serpiente. Y de esa manera, la serpiente gobernó a Adán y a los hombres. Pero entregó la voluntad. Porque la voluntad se entrega cuando nos entregamos a nuestros deseos. Como estamos estudiando. A nuestro querer y a nuestro hacer. Y hemos hablado del conflicto que hay por nuestra voluntad en el mundo espiritual. Aunque Cristo rescató y libertó nuestra libertad. Nosotros tenemos constantemente que decidir someternos al gobierno de Dios. Al reino de Dios. Al señorío de Cristo. No está de más que Jesús nos enseñe a orar. Que digamos venga a tu reino. Y tu voluntad se haga en nosotros. ¿Qué? Tu voluntad se haga en nosotros. Cristo es señor cuando yo entrego mi voluntad a su voluntad. Y cuando su voluntad rige y gobierna mi voluntad. Entonces puedo decir que Cristo es mi señor. Y constantemente hay una batalla dentro de nosotros. El apóstol Pablo sintió esa batalla. Pablo decía en Romanos 7. Yo quiero hacer el bien. Pero yo encuentro una ley dentro de mis miembros que me lleva cautivo. Y lo que yo no quiero hacer es justamente lo que yo hago. Y lo que yo quiero hacer no lo hago. Y entiendo que hay una ley dentro de mí. Y hasta grita miserable hombre de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Había una batalla en Pablo. En Gálatas 5 él dice. Hablando de contrastando el fruto del espíritu con las sobras de la carne. Él dice la carne lucha contra el espíritu. El espíritu contra la carne. Y esas dos cosas se oponen la una a la otra. Para que ustedes no hagan lo que ustedes quieren. Quiere decir que la carne trata de impedir que yo someta mi voluntad al espíritu. Y el espíritu lucha dentro de nosotros para que no entreguemos otra voluntad a la carne. Hay una batalla. Y nosotros estamos en el medio para decidir. O nos sometemos a la voluntad de Cristo. O a la voluntad de nuestros deseos, caprichos o seducciones del enemigo. Entonces Jesús. Escuchen. Jesús. Que vino a redimirnos a nosotros. Pero para redimirnos. O sea el propósito de redimirnos a nosotros. Era que el reino de Dios volviera a meter las vidas. Porque el diablo se apoderó de nosotros. Y de nuestra voluntad. Por eso. Jesús vino a deshacer las sobras del diablo. Dice que Jesús entró a la casa del fuerte. El fuerte es el diablo. Y dice que lo ató. Y quitó sus armas. Las dos armas con las cuales él reinó. El pecado y la muerte. Cristo haciendo ese pecado. Sin tener pecado. Venció el pecado. Y muriendo. Siendo la misma vida. Le dijo a la muerte. Yo. Yo soy tu muerte. Y que Jesús quitó las dos armas poderosas. Poderosas del enemigo. Poder del pecado. Y el poder de la muerte. De acuerdo. Como hizo Dios al faraón. Si tú no dejas ir a mi hijo. A mi primogénito. Yo te mato el tuyo. Y cuando el Señor mató al primogénito del faraón. Se quedó sin heredero. Así pasó con Jesús. El diablo reinó desde Adán. A través del pecado. El pecado es el hijo del diablo. Y la muerte es la nieta. Cristo en la cruz le mató al hijo. En la tumba le mató a la nieta. Y dejó al diablo sin descendencia. Y ahora nosotros somos descendencia de Cristo. ¡Aleluya! Amén. Y ahora le dice al diablo. Let my people go. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Suelta a mi pueblo. Suelta la voluntad de mi pueblo. Y hay una batalla dentro de nosotros. Hay una batalla en nuestro entorno. Poderes que se quieren adueñar de nuestra voluntad. Porque el diablo sabe. Y el mundo también. Que el que tiene la voluntad. Posee a la persona. ¿Qué yo dije? El que tiene la voluntad. Posee a la persona. Amén. Y Dios ha abierto nuestros ojos. Aún a mí mismo. Porque hay cosas que son muy normales. Que las vivimos todos los días. Pero que nosotros no podemos discernir la intención. Pero todo el mundo trata de convencernos. Los esposos. El mayor conflicto que hay entre los esposos es justamente. Que cada uno interpreta que el otro lo quiere gobernar. Y el pleito es justamente por la voluntad. El esposo de cierta manera. Dice yo soy la cabeza. Tú tienes que someterte a mí. La esposa dice. Sí, tú eres la cabeza. Pero tú no puedes gobernarme pisándome. Yo también soy una persona. Tú no puedes anularme. Y se la pasan cuidándose el uno al otro. Pero no se quieren dejar cuidar. El esposo trata de cuidar al esposo. Y la esposa dice. Yo no soy una niña. Ya, no me lo digas tanto. Ya, mi papá se murió. Tú no eres mi padre. Y el esposo dice de la misma manera también. Yo no soy un niño. Ya, ya, ya. No me controle tanto. Déjame tomarme esto. Déjame hacer aquello. Ya. Y ahí. Eso es un área de conflicto. Pero los amigos quieren seducirnos. Vamos a jugar fútbol. Vamos allí. Vamos allá. Ya, ¿por qué tú no haces eso? ¿Por qué no compramos aquello? Los comerciantes tienen los anuncios. Somos bombardeados. Como he dicho muchas veces a los comerciales. Para seducirnos y hacernos comprar. Y cuando compramos. Porque somos convencidos. Estamos entregando en cierta manera nuestra voluntad. Y estamos constantemente entregando nuestra voluntad. Hay cosas que son inofensivas. Si usted va a una tienda y usted no va a comprar. Pero a través de un anuncio. Lo que sea. Una seducción. Ya sea la música de fondo. Ya sea lo que sea. Usted sale con una bolsa llena de cosas que no decidió comprar. Y que al final de cuentas por impulso compró. Usted dice adueñaron mi voluntad. Estoy gastando lo que no tengo. Eso que es sencillo. Dios quiere que abramos los ojos. Si yo logro ser fiel en lo poco. Yo voy a vencer lo mayor. Así lo enseña el Señor. En otras palabras. En esas pequeñeces de la vida. Yo logro imponer mi voluntad. En el ambiente. En el ambiente. En otras palabras. Usted nunca debe actuar en contra de su voluntad. Aún Martín Lutero dijo. Cuando lo estaban presionando. Y estaba siendo juzgado. Por los líderes de la iglesia y del imperio. Él dijo. Cuando. Le estaban demandando que se retractara. Él decía. Yo no puedo retractarme. Ni tampoco puedo. Ni quiero. Ni puedo. Porque mi alma es cautiva de la palabra de Dios. Y dijo lo segundo. Y también. Porque no es bueno. Que un cristiano se vaya en contra de su conciencia. Diga conmigo. No es bueno. Que un cristiano. Actúe en contra de su conciencia. Y todo aquel que quiera violar tu conciencia. Sea el esposo. El esposo. El amigo. Quien sea. No es tu amigo. Porque aún el mismo Dios. Que es el dueño de tu voluntad. Toca y llama. Y por el Espíritu trata de convencerte. Para que tú hagas su voluntad. No te la impone. Aunque tiene todo el derecho a hacerlo. Porque Dios no quiere fans. Sino discípulos. Dios quiere seguidores. Personas convencidas. Dios te convence de la voluntad. Para que tú sepas que la voluntad de Él es agradable y perfecta. Y que es el mejor camino en tu vida. Entonces tú y yo convencidos seguimos la voluntad de Dios. Pero si el mismo Dios respeta nuestra decisión. Aunque tiene derecho a imponerla. Entonces ninguna persona en la tierra debe tratar de imponer, imponernos sus caprichos o su voluntad o sus ideas por buena intención que tenga. Entonces si hay algo que debiéramos de celar es nuestra voluntad. ¿Saben ustedes por qué hay que cuidar y celar nuestra voluntad? Porque pertenece a Cristo. Y la voluntad, usted está administrando algo que no es suyo. Algo que ya fue comprado con la sangre de Cristo. Cristo compró su vida y Cristo compró su voluntad. Y usted no tiene el derecho ni siquiera usarla para usted mismo. Entonces si usted y yo amamos a Jesús. Le vamos a decir a todo el mundo. Esta voluntad, este corazón pertenece a mi Señor. Yo solo tengo un solo Señor. Cristo. 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 Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. Porque vamos a aborrecer a uno y amar a otro. Entonces. Si hay más. De una persona. Si otra persona, además de Cristo. Quiere adueñarse de tu voluntad. Cristo no se está adueñando porque ya le pertenece. Fíjense. Cristo nos salvó. Nos dio fe para ser salvados. Nos hizo nacer de nuevo. Mandó al Espíritu Santo para que nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio. Pero siempre nos da la. Ponen nosotros la decisión. Naturalmente. Cuando decidimos por Cristo es porque ya ha hecho una obra en nosotros. Sabemos. Pero de todas maneras. No es un asunto mecánico. Nosotros decidimos. Amén. Y por eso nos bautizamos. En otras palabras. Dios no quiere que nadie le siga arbitrariamente. Siempre que Dios habla en la Biblia. De obedecerle habla de voluntariamente. Esa palabra es muy de Dios. Voluntariamente. Las ofrendas son voluntariamente. Dios dice. Aquellos que de corazón voluntario quieran hacer tal cosa. Que vengan y lo hagan. Y Dios se complace cuando hay un corazón voluntario. Porque Dios ama cuando la voluntad se le entrega a Dios. Aquí en el Salmo 40. Nos habla de Jesús. El escritor a los hebreos. Lo vamos a citar después. Él dice. Citando este texto. Que esto lo dio Jesús cuando. Cuando entraba en el mundo. Dice. Sacrificio y ofrenda. Estoy leyendo en 46 del Salmo. No te agrada. Has abierto mis oídos. Naturalmente. Esto es relativo. Porque hubo ofrendas que agradaron a Dios. La ofrenda de Abel. La ofrenda de Noé. La ofrenda de Abraham. Cuando dio a su hijo. Y otras ofrendas agradaron a Dios. Cuando dice. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Está hablando de una ofrenda perfecta. Que nadie se le había dado. Y a Dios solamente lo perfecto le satisface. Porque Dios es perfecto. Entonces. El hijo oye al padre. Diciendo. Que no está agradado. Plenamente. Que su agrado es relativo. Pero no absoluto. Entonces. Dice. Dice Jesús. Dando testimonio. Has abierto mis oídos. O lo causo y expiación. No has demandado. Cuando ustedes saben que Dios demandó también holocaustos y expiación. Pero está hablando de lo perfecto. Entonces. Dice. He aquí vengo. Y ahí se ofrece. He aquí vengo. He aquí yo me ofrezco. Diga su voluntad. He aquí. Yo vengo. He aquí. Yo me ofrezco. En el rollo del libro. Está escrito de mí. De mí. Está escrito en el cielo. Que no hay nadie más obediente que Cristo. El Padre confía en la obediencia del Hijo. Y está escrito en el cielo. Que Cristo es la perfección de la obediencia. Aquel que el Padre le asigna. Los asuntos que no se le puede asignar a Miguel. Ni a Gabriel. Ni a ningún arcángel. Porque solamente el Hijo puede. Llevar a cabo esas misiones del Padre. En el rollo del libro. Está escrito de mí. El hacer tu voluntad. Dios. Me agrada. En el cielo. Está escrito esto. En el rollo. En el cielo. Hay un rollo en el cielo. Se llama. El rollo de la voluntad de Dios. Y en ese rollo. Dice. Que a Jesús. Le complace hacer la voluntad del Padre. No solamente la hace. Le complace hacerla. Y entonces dice. Voy a comenzar. Esta expresión. Cuando dice. Has abierto mis oídos. Está haciendo alusión a lo siguiente. Quiero que ustedes pongan algo aquí en la Biblia. Esto yo lo he dicho muchas veces de memoria. Pero hoy quiero que estudiemos por instrucción del Espíritu Santo. Vengan conmigo. Póngale. Vamos a volver aquí. Has abierto mis oídos. Venga a Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Y estudiamos un poquito la palabra del Señor. Éxodo 21. Vamos a comenzar con el 1 hasta el 6. Para que entendamos. Éxodo 21.6. Estas son las leyes. Que les propondrás. Si comprares. Ciervo hebreo. Un esclavo hebreo. Seis años servirá. Más al séptimo saldrá libre. De balde. O sea. Servirá seis años. Y el séptimo. Hay que darle la libertad. Si comprares. Si entró solo. Solo saldrá. Si tenía mujer. Saldrá él. Y su mujer con él. Miren que Dios no divide a los esposos. Y si su amo le hubiera dado mujer. Y ella le diera hijos o hijas. La mujer y sus hijos. Serán de su amo. Y él saldrá solo. Aquí se complicó la cosa. Pero escuchen. Si el siervo digere. El siervo. Ya sirvió seis años. Y ahora tiene la opción. De quedarse en la casa del amo. Del señor. O irse. Dice. Si el señor digere. Yo amo a mi señor. A mi mujer. A mis hijos. Y no saldré libre. Oigan bien. Que eso es lo primero que dice. Yo amo a mi señor. No dice. Yo amo a mi mujer. Yo amo a mis hijos. Y por eso me voy. Y por eso no me quiero ir. Lo primero que dice. Yo amo a mi señor. Yo amo a mi señor. En otras palabras. A este hombre. Se le está ofreciendo la libertad. Y él ahora puede decidir. Ser libre. Y ser dueño. De su propia voluntad. Pero él dice. Yo amo a mi señor. A mi mujer. Y a mis hijos. Y no saldré. Libre. Dice el seis. Atención al seis. Entonces su amo. Lo llevará. Ante los jueces. O sea. En la puerta de la ciudad. Y le hará estar. Junto a la puerta. O al poste. Y su amo. O sea su señor. Le horadará. La oreja. Con lesna. Y será. Su siervo. Para siempre. Le va a perforar. El oído. Una lesna. Es un instrumento. Parecido al punzón. Un instrumento. Afilado. De metal. Entonces. Se le hacía. Un hoyito. Un agujero. En el oído. Eso era una señal. De un servicio. Voluntario. Y permanente. Diga conmigo. Servicio. Voluntario. Y permanente. Ya. Cuando. Horadaban. Con. Con la lesna. El oído. Ya no podía retractarse. Estaba entregando. Su vida. Y su voluntad. A su señor. Porque le amaba. Y Jesús dijo. Que el padre. Le hizo el trabajito. De perforar el oído. Jesús dice. Me has abierto los oídos. Abrir los oídos. Esto significa. Sujeción. Voluntaria. Y permanente. En otras palabras. Siempre. Seré tu siervo. Y siempre te voy a obedecer. Y mi voluntad. Permanentemente. Será tuya. Mientras yo viva. Mientras. Entonces. Eso. A ese acto. Conocido. Bien. Por Israel. Está haciendo. Alusión. Y eso. Es. Abrir los oídos. Abrir los oídos. Es. Dar obediencia. Los oídos. Nos hablan. De obediencia. Si hoy. Oyes mi voz. No endurezcas. Tu corazón. Dios. Reiteradamente. Le dijo a Israel. Que no tenía oídos. Para oír. Dios. Le dijo a Israel. Tú tienes. Oídos. Incircuncisos. Tienes los oídos. Tapados. Pero cuando era lo contrario. Tener. Ojos. Para ver. Oídos. Para oír. Y corazón. Para entender. Cuando dice. Oídos. Para oír. Significa. Obediencia. De hecho. El verbo oír. En este contexto. Siempre se refiere a obediencia. Los siervos decían. Habla Señor. Que tu siervo oye. No significa. Oye tu voz. La voz. Sino. Yo. Tengo oído. Para obedecerte. Para oír tu voz. Y seguirte. Entonces. La palabra de Dios. Entra por los oídos. Y por los oídos. Entra el señorío de Cristo. En tu vida. Porque es una. Es una señal. De obediencia. Ok. Muy bien. Seguimos estudiando. Venga conmigo ahora. Y vamos a ver un incidente. Que narra. El profeta. El profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 34. Los versículos. Desde el 12 al 17. Jeremías 34. 12 al 17. Escuchen esto. Porque tiene relación. Con lo que leímos. Vino pues. Palabra de Jehová. Jeremías. Diciendo. Así dice Jehová. Dios de Israel. Yo hice pacto. Con vuestros padres. El día que los saqué. De la tierra de Egipto. De casa de servidumbre. Diciendo. Al cabo de siete años. Dejará cada uno. A su hermano hebreo. Que le fuere vendido. Le servirá seis años. Y lo enviará libre. Pero vuestros padres. No me oyeron. Ni inclinaron su oído. Está hablando ahora. A los señores. A los amos. No me oyeron. Ese mandamiento. Ni inclinaron sus oídos. Los amos no escucharon el oído. Para dar libertad. O darle. La oportunidad de decidir. A los que podían irse. O quedarse. Y vosotros. Os habíais hoy convertido. O sea. En el tiempo de Jeremías. El pueblo lo estaba haciendo. Y he hecho los rectos. Delante de mis ojos. O sea. Lo estaban haciendo. En el tiempo de Jeremías. Anunciando cada uno. Libertad a su prójimo. Y habíais hecho. Pacto. En mi presencia. De dejar. Libres. A los esclavos hebreos. En la casa. En la cual. Es invocado mi nombre. En otras palabras. En tiempo de Jeremías. El pueblo hizo pacto. Que iba a obedecer. Esa palabra. Dada por Moisés. Pero miren lo que sucedió. El 16. Pero. Pero. Os habéis vuelto. Y profanado mi nombre. O sea. Hicieron un voto. Y ahora no lo quieren cumplir. Naturalmente era un voto. Que había que obedecer a Dios. Y dice. Y habéis vuelto a tomar. Cada uno a sus siervos. O sea. A sus esclavos. Y cada uno a sus siervos. O sea. Ellos lo soltaron. Les dieron la libertad. Pero volvieron a tomarlos. Lo volvieron a esclavizar. Violando el mandamiento de Dios. Y el pacto. Que en ese tiempo. Habían hecho. De ser fieles a ese mandamiento. Que habíais dejado libres. Escúchame. Que habíais dejado libres. A su voluntad. Y los habéis sujetado. Para que ellos sean siervos y siervas. Déjenlo ahí. Miren esta expresión. Que habéis. Dice. Que habéis dejado libres. A su voluntad. En otras palabras. Atención. Eso es lo mismo por ahora. Con una ilustración. Repito. En el tiempo de Jeremías. El pueblo hizo voto. De ser fiel a Dios. Y obedecer ese mandamiento. Y comenzaron a hacerlo. Pero. Ustedes saben. Los esclavos. Representaban economía. Tenía gente trabajando. De vale. Solamente por comida. Y los hijos. Y todos. Los esclavos. Los hijos de los esclavos. Les decían a los amos. Así que. Eso perjudicaba la economía. Así que. Se retractaron. Movieron atrás. Y violaron el voto. Y el pacto que hicieron. Y entonces. Explicando. Jeremía. Dice. Que habíais dejado libres. A su voluntad. En otras palabras. Cuando ellos. Al principio. Obedecieron el mandamiento. Y soltaron a los esclavos. Esos esclavos. Estaban libres. Para hacer su voluntad. Diga conmigo. Libres. Para hacer su voluntad. Cuando usted. Es libre. Usted. También. Tiene libre. Su voluntad. Y los esclavos. Cuando se les concedió. La libertad. Se les dio la. Autoridad. De que ellos podían. Decidir. Por sí mismos. O sea. Ellos. Como dice ahí. Tenían una libertad. Una. Voluntad. Libre. Pero. Cuando ellos. Voluntariamente. ¿Cómo? Voluntariamente. Decían. Yo amo a mi. A mi Señor. Y yo me quedo en la casa. El que se queda en la casa. Del Señor. Es porque le ama. El que se queda en la casa. De Cristo. Es porque ama a Cristo. Amén. En otras palabras. Cristo murió por todos. Vamos a decir así. Desde el punto de vista. De la expiación. Por la sangre de Cristo. Todos los hombres. Tienen la posibilidad. De ser libres. Pero aquellos. Que han aceptado a Jesús. Que somos nosotros. Tenemos siempre la opción. Cristo te salva. Y te dice. Si alguno quiere. Venir en pos de mí. Deje todo. Y sígame. Tú tuviste la opción. Por eso el bautismo. Tiene un. Una. Un gran significado. Porque es una manera. De romper con el mundo. Con el pasado. Y decidir. Yo sigo a Cristo. Es un acto. Más bien. Representativo. Simbólico. Es como una boda. Con Cristo. El que se casa. Renuncia. A las demás mujeres. Y a los demás hombres. Para ser de esa persona. Que eligió. Así es el bautismo. Así pasa con Cristo. Pero uno lo hace por amor. Lo hace por amor. En otras palabras. En Cristo. Todos los hombres. Son libres. Ellos tienen que decidir. Si son esclavos de Cristo. Se sobreentiende. Que a través de la redención. Ya. Pertenecen a Cristo. ¿Por qué? Porque. En el principio. Cuando Satanás. Engañó. Sedujo a nuestros padres. Y logró que Adán. Le diera su voluntad. Y le obedeciera. Se volvió esclavo. Esclavo. ¿De quién? De Satanás. ¿Han oído ustedes lo que dicen? Cuando habla de Satanás. Y dice que él. Mete en la cárcel. Y no saca a nadie. El diablo cuando te esclaviza. No te suelta. Pero Cristo te dice. Eres libre. Tú decides si me sigue o no. ¿Cuál es tu decisión? Amén. Se sobreentiende. Que el que compra a un esclavo. Le pertenece. Se sobreentiende. Que el que entra y vence. A un enemigo. Que te tiene. Que te tiene cautivo. Y te libera. Tú le perteneces a ese Señor. Que te libertó. Y él te da la opción. Y te dice. Tú me perteneces. Pero yo no quiero. Yo no quiero. Tu voluntad obligada. Tú tienes que decidir. O te queda en la casa. O vives tu propia vida. Y yo digo como Jesús. Tú me has abierto los oídos. Yo soy tuyo. ¡Aleluya! Amén. Así que si me ven pronto. Con un aretito. Ya saben que es un símbolo. No digan que el pastor. Se está poniendo extraño. Yo tengo aquí. Un orificio. No se ve. Pero está ahí. Yo soy de Cristo. Yo amo a mi Señor. Diga yo amo a mi Señor. Y decidí quedarme en la casa. Con mis hijos. Yo y mi casa. Serviremos a Jehová. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Ahí también se está representando al varón. Como la cabeza de la casa. Porque el varón decidía. Decidía por la esposa. Decidía por los hijos. Porque era la cabeza. Y él dijo. Yo no me voy solo. O me voy con mi familia. O me quedo con mi familia. Pero como yo estoy feliz con el amo. Yo prefiero ser esclavo. En la casa de mi amo. Que no libre. En el mundo. ¡Amén! Y eso fue lo que Pablo le dijo. A rey Agripas. Cuando le dijo. Por poco me persuada a ser cristiano. Y él le dijo. Por poco o por mucho. Ojalá que tú. Que estás en un trono. Tú seas como yo. Que estoy con cadenas. Yo con cadenas. Yo no me cambio por ti. Que tienes un trono. Nosotros con las cadenas de Cristo. Somos más libres. Que los hombres. Que se llaman libres. Porque si el Hijo os libertare. Seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Dale aplauso. Si es Cristo el que te liberta. Tú eres verdaderamente libre. Tan verdaderamente libre. Que él te dice. Tú tienes que decidir. ¿Quieres ser un libre para ti? Un esclavo para mí. Yo soy. Y yo digo con satisfacción. Yo. Juan Radamés Hernández. Esclavo de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Y mire que lindo. Pablo decía. Esclavo de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. En otras palabras. En otras palabras. Antes que tú decidieras. Ser esclavo de él. Él decidió. Que tú fueras esclavo de él. Así que yo soy esclavo. Por voluntad de Dios. Y esclavo. Porque yo lo decidí. Yo amo a mi Señor. Y me quedo con mi familia. En la casa de Dios. Amén. Aleluya. Eso fue. El testimonio de Jesús. Ese es el testimonio de Jesús. Ahora. Voy a mostrar otro ejemplo. Ya mostré el ejemplo. De. Me gusta esa expresión. Que habíais dejado libres. A su voluntad. El que se va de la casa. Puede decidir. El que se queda en la casa. Dios decide por él. Entonces. Miren otro ejemplo. El contraste. De una manera diferente. Primera de Samuel. Catorce. Seis. Y siete. Primera de Samuel. Catorce. Seis. Y siete. Lo tienen. Dijo pues. Jonatán. A su paje de armas. Su escudero. Que generalmente era. Su siervo. Jonatán era. General del ejército. Era como un soldado. Pero era. Era un esclavo. Era un siervo. Dijo pues. Jonatán. A su paje de armas. Ven. Pasemos a la guarnición. De estos incircuncisos. Quizá. Haga. Algo. Jehová. Por nosotros. Pues. No es difícil. Para Jehová. Salvar. Con muchos. O con pocos. Que bueno saber eso. Versículo que sigue. Y su paje de armas. Les respondió. Haz. Lo que tienes. En tu corazón. Ve. Pues aquí estoy yo. Contigo. A tu voluntad. Aleluya. Déjenme eso ahí. Aleluya. Ja, 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 ja. Que hermosa respuesta. Dice. Ven. Yo quiero que tú vayas conmigo. Le dice al escudero. Le dice a su esclavo. A su siervo. Y él dice. Haz lo que tienes. En tu corazón. Yo le digo a Cristo. Haz. Lo que tú tienes. En tu corazón. En otras palabras. Decides tú. Haz lo que tú quieras. Yo estoy aquí. A tu disposición. Para hacer. Lo que. Este en tu corazón. Porque tu corazón. Gobierna mi corazón. Porque tu corazón. Gobierna mi voluntad. Haz. Lo que tienes. Lo que tienes. En tu corazón. Ve. Pues aquí estoy yo. Contigo. A tu voluntad. A tu voluntad. Miren el contraste. Entre aquel. Que lo libertan. Y se va de la casa. Que puede actuar. De acuerdo a su voluntad. Pero que quede en la casa. No actúa. De acuerdo a su voluntad. Sino que le dice a su Señor. Haz lo que tú tienes. En tu corazón. Ve. Porque yo estoy aquí. A tu voluntad. Yo pongo mi voluntad. Al servicio. De tu voluntad. Yo pongo mi corazón. Al servicio. De tu corazón. Eso es un esclavo. De Cristo. Diga tú has abierto mis oídos. Ven la diferencia. Entre el que. El que. Es libre. Porque se fue de la casa. Porque. Esos. En tiempo de Jeremías. Oigan bien. A esos. En tiempo de Jeremías. Que se les dio la oportunidad. Ninguno se quedó. Prefirieron. Prefirieron ser libres. Que quedarse en la casa del Señor. Que tú decides. Vivir tu propia libertad. O quedarte. A la disposición. De la voluntad de tu Señor. ¿Quieres andar como una cabra suelta? O tú quieres estar atado. En la casa del Señor. Aleluya. Aleluya. Que hermoso. Haz. Lo que tienes. En tu corazón. ¿Cuánto le quieren decir a Cristo? Haz lo que tienes. En tu corazón. Ve Jesús. Haz lo que quieras. Decide con mi vida. Lo que tú quieras. Yo estoy aquí. ¿Cómo? Aquí estoy contigo. Estoy contigo. Eso es más. Eso es más. Que entregar la voluntad. Yo estoy contigo. En otras palabras. Le dijo el escudero. Siervo. Tú ves que yo sigo detrás de ti. Tú ves que yo te sigo. Yo sigo detrás de ti. El que quiere venir en pos de mí. Niéguese. Así. Y sígame. Sígame. Entonces. Ahora podemos ir al Salmo 40. Y vamos a entender a Cristo. El padre tenía un dilema. Por milenios. Muchos hombres y mujeres preciosos. Habían obedecido a Dios. Y le habían dado cierto agrado. Pero en un absoluto agrado. Jesús. Que conoce los deseos del padre. Y el propósito del padre. ¿Por qué Dios. No se conforma. Con lo mejor. Sino con lo perfecto. Porque Dios cuando creó a Adán. No lo hizo mejor. Lo hizo perfecto. Y Dios quiere. Lo que él ha hecho. Dios es perfecto. Creó todo perfecto. Y ama la perfección. Y demanda perfección. Nosotros no la podemos dar. Por eso Cristo dijo. Ellos no pueden Señor. Pero yo si puedo Señor. Por más que ellos quieran. Poner su fe. En el animal sacrificado. Como ofrenda de expiación. Para perdonar los pecados. No pueden darte. Ese nivel de perfección. Pero yo si puedo. Yo si puedo. Y le dice. Padre. Desde la eternidad. Yo tengo. Horadado. Mis oídos para ti. En otras palabras. Yo soy un siervo. De mi Dios. Yo soy un siervo. De mi padre. Yo soy un siervo. De mi Señor. De mi amor. Y Jesús. Oigan esto. Usa esa ilustración. Naturalmente. Ustedes saben. Que estoy hablando. En términos espirituales. Porque Jesús. Jesús. Aunque es un. Es un siervo de Dios. No está hablando. De un esclavo. Es. Porque él. Como se hizo hombre. Se puso en el lugar. De nosotros. Y Jesús. Está hablando. Como sustituto. Del hombre. Por eso dice. Hebreos. Entrando en el mundo. Dijo. Y cita el texto. Jesús. Está hablando aquí. Como representante. Del hombre. Él está diciendo. Yo. Que todavía no me he encarnado. Pero que yo ya. Desde la eternidad. Soy Jesucristo. Hombre. Entonces. Jesucristo. Hombre. Sustituto. Y representante. Y embajador. De la raza. Adánica. Caída. Que voy a redimirla. Te dice a ti. Padre. Conociendo tu corazón. Y tu deseo. De salvar al hombre. Y que hay un. Un impedimento. Muy grande. El hombre. No puede darte justicia. Y solamente uno. Justo. Igual que tú. Igual que la ley. Que violó el hombre. Puede darte esa ofrenda. Así que yo estoy aquí. Para obedecerte. Porque tú sabes. Que aún tú lo tienes escrito en el rollo. Que hacer tu voluntad. No solamente. Lo hago. Sino que me agrada hacerla. Y Jesús. Deja la casa del Padre. Para venir. A la casa de los esclavos. A libertar a los esclavos. Para llevárselo al Padre. Él le dice. Yo tengo. Está escrito ya. Eso está escrito. Es muy profundo. Porque está hablando. De lo que Jesús siempre ha sido. El siervo del Padre. El hijo del Padre. Que siempre agrada al Padre. El Padre. Cuando iba a crear. Lo llamó. Él estuvo con el Padre en la creación. Como dice. Proverbios. Hablando de la sabiduría. Con él estuve yo. Cuando él formaba la tierra. Colosenses. ¿Qué dice Colosenses? Sean tronos. Sean dominios. Sean principados. Todo fue creado por él. Y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas. Por eso existe. Y el Padre lo dio como cabeza a la iglesia. Para que en todo tenga la preeminencia. Pero también. En Juan 1 dice. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada. Nada, nada, nada. De lo que es hecho. Fue hecho. El Padre creó en el Hijo. Pero Hebreos dice. Capítulo 1. Que el Padre en el Hijo. Sustenta todas las cosas. Con la palabra de su poder. Y ahora el Hijo se ofrece para redimir. Porque se complacen a hacer la voluntad del Padre. Hermanos tenemos el ejemplo perfecto en Cristo. Tenemos el ejemplo perfecto en Cristo. Miren como sigue diciendo. Sacrificio ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Solo causa expiación. No has demandado. Entonces dije. He aquí vengo. Está entrando en el mundo. He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad. Dios mío. Me ha agradado. Tu ley. Diga tu palabra. Está en el medio de mi corazón. El corazón es el centro. La palabra está en el medio de mi corazón. Siempre. Parecía. ¿Cuántos saben que para vivir siempre dándole la voluntad a Dios hay que agradarse en su voluntad? Porque su voluntad es agradable y perfecta. Y el que entiende que la voluntad de Dios es agradable y perfecta la hace con agrado. Amén. Pero qué lindo decir. Yo tengo tu ley. Miren dos cosas. En el libro de él está escrito acerca de mí. Que hacer la voluntad me agrada. Pero no solamente lo dice el libro. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. Pondré mis leyes en tu corazón. Y nadie va a decir conoce al Señor. Pues todos me conocerán desde el mayor hasta el menor. Pondré mis leyes en tu corazón. Y pondré mi temor dentro de tu corazón. Porque del corazón mana la vida. Como comenzamos estos estudios hablando de la definición de corazón. Y que en ciertos pasajes del Antiguo Testamento. La misma palabra que se usa para corazón se usa para voluntad. Porque el que tiene el corazón tiene la voluntad. Y el que tiene la voluntad tiene el corazón. Si el corazón tuyo es de Dios. La voluntad tuya es de Dios. Y si tú le das la voluntad a Dios. El corazón de Dios es tuyo. Dame hijo mío tu corazón. Dame tu voluntad. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora vamos a Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer este pasaje en Hebreos capítulo 10. Comencemos con el 3. Para que entendamos. Para que entendamos. Pero en estos sacrificios. Hablando de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Cada año se hace memoria de los pecados. En el día de la expiación. Porque la sangre de los toros. Y de los machos cabríos. No puede quitar los pecados. Que fue lo que Cristo dice ahí al Padre. Y dice. Por lo cual. Entrando en el mundo. O sea Cristo dice. Sacrificio. Y se está citando el texto. Sacrificio ofrenda. No quisiste. Más. Me preparaste cuerpo. Esa es una traducción. De la Septuaginta. La versión de los 70. Holocaustos. Y expiaciones por el pecado. No te agradaron. O sea. No te. No te dieron una satisfacción perfecta. Entonces viene el texto. Entonces dije. Ahí entró Jesús y dijo. Entonces dije. He aquí. Que vengo. Oh Dios. Para hacer tu voluntad. Para que vengo. Entro en el mundo. Vengo. Entro en el mundo. Para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro. Este escrito de mí. Escuche. Diciendo primero. Sacrificio y ofrenda. Y holocaustos. Y expiaciones por el pecado. No quisiste. Ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen. Según la ley. Aclara el escritor. Y diciendo luego. He aquí que vengo. Oh Dios. Para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Para establecer lo último. Quita todo Adán. Y con todo lo humano. Todo lo anterior. Del sistema. De la ley. Y vengo con el evangelio. Vengo con el nuevo pacto. Vengo. Con lo último. A cumplir. Miren lo que dice. En esta voluntad. O en esa voluntad. La de Cristo. Ofrecerse. Somos santificados. Mediante la ofrenda. Del cuerpo de Cristo. Hecha una vez. Y para siempre. Déjenlo ahí. Déjenle un aplauso al Señor. En esa voluntad. De Cristo. Nosotros fuimos santificados. Mediante la ofrenda. Del cuerpo de Cristo. En otras palabras. Yo fui salvo. Por una voluntad. Que se entregó por mí. Yo fui santificado. Por una voluntad. Que se hizo a mi favor. Que obró a mi favor. En otras palabras. Diga conmigo. Yo soy un hijo. De la voluntad. De Dios. En Cristo. Diga conmigo. Yo soy. El resultado. De la obediencia. Y de la voluntad. De Cristo. Diga. Yo soy el fruto. De la voluntad. Y la obediencia. De Cristo. ¿Cómo? Yo no le voy a dar la voluntad a Dios. Si yo soy un hijo de la voluntad. ¿Dónde están los hijos de la voluntad? Amén. Amén. Los hijos de la voluntad. Le dan la voluntad al Señor. Miren. Esa palabra. Ese verbo santificar. Que significa poner aparte. Es. A esta santidad. De que se refieren muchos teólogos. Cuando hablan de la santidad. De la posición. Que no es más que justificación. Yo prefiero usar la palabra. Justificación. Porque la justificación. Dios nos acepta. Como. En Cristo. Jesús. Nos. Nos perdona los pecados. Nos trata. En el lugar de Cristo. Y en un sentido. Eso nos da salvación. Perdón. Y Dios nos aparta. No está malo. Está correcto. Bíblicamente. No estoy diciendo. No estoy corriendo. No estoy diciendo. Que. Que es. Es. El mismo. Es. El. El. El resultado. De la justificación. Que Cristo. Ocupó nuestro lugar. Expió el pecado. Nos reconcilió con Dios. Y luego ya reconciliados. Nos apartó. Para servir a Dios. O sea. Nos santificó para Dios. Amén. Dios. Quiere. Y por eso me dijo que. Volviera a enfatizar esto. Él quiere revelar. Lo que pasó con Cristo. Cuando. Él le dio. Su voluntad al Padre. Yo fui engendrado. Por la voluntad. De Dios. En Cristo. Yo soy un engendro. De la voluntad. De Dios. Yo fui concebido. En el vientre. Del propósito eterno. Del Padre. Por la voluntad. De Dios. En el Hijo. Como no voy a amar. La voluntad. Si yo soy. Yo fui engendrado. Por la voluntad. Yo soy un hijo. De Dios. Por la voluntad. Yo nací. Por la voluntad. De Dios. Yo fui santificado. Apartado. Para Dios. Por la voluntad. De Dios. En Cristo. En otras palabras. La voluntad. Es mi identidad. Que yo dije. La voluntad. Es mi identidad. Ya saben. Que estoy hablando. De la voluntad. De Cristo. Es mi identidad. Ese es mi fruto. Eso es lo que yo soy. Eso es lo que Cristo. Logró. Por mí. A favor de mí. ¿Cómo no voy a amar. La voluntad. Si por causa. De la voluntad. De mi Señor. Yo estoy aquí. En su reino. Salvado y santificado. Reconciliado. Con el Padre. Y siendo uno con Él. Dale aplauso al Señor. El propósito de Dios. Es que miremos. Miremos. Nuestra relación. Con la voluntad de Dios. No es una relación mecánica. Ni artificial. Es esencia misma. Por esa voluntad. Hemos sido justificados. Por esa voluntad. Hemos sido santificados. Por esa voluntad. Hemos sido. Hemos sido. Glorificados. Por esa voluntad. Hemos sido redimidos. Por esa voluntad. Somos hijos de Dios. Por esa voluntad. Estamos en la casa del Padre. Por esa voluntad. Fuimos libertados. Del pecado. Del mundo. Y del reino. De las tinieblas. Y de la opresión. Del antiguo reino. Para ahora. Estar en la libertad. Gloriosa. De los hijos de Dios. Ser libres. En el diablo. Es ser oprimido. Ser libres. Ser libres. En Cristo. Ser esclavo. En Cristo. Es ser libres. Que yo dije. Mire como la Biblia lo llama. La libertad. De los hijos de Dios. En estas palabras. Yo soy libre. Siendo esclavo. Pero siendo esclavo del diablo. Nunca fui libre. Aleluya. Siendo esclavo del diablo. Nunca fui libre. Siendo esclavo del mundo. Nunca fui libre. Siendo esclavo. De mi propia carne. De mi propio yo. De mis propios deseos. Nunca fui libre. Sin embargo. Siendo esclavo de Cristo. Alcanzo la verdadera libertad. La libertad gloriosa. De los hijos de Dios. Cuando la reina de Seba. Con toda su pompa. Carros. Y aquel séquito glorioso. Llegó. A ver la fama de Salomón. Y cuando estaba allí. Cuando estaba allí. Ella dijo lo siguiente. Se admiró. De los sacrificios. Que Salomón daba a Dios. Pero una de las cosas. Que se maravilló. Dijo. Benditos son. Los esclavos. De tu casa. Y dijo. Son benditos tus siervos. En otras palabras. Diciendo. Yo prefiero ser siervo. En la casa. De Salomón. Que no ser una reina. En Seba. Y ahí saca una ilustración. Por el Espíritu Santo. Y decir. Es mejor. Ser un esclavo. En la casa de Dios. Que ser un rey. En el mundo. Aleluya. Eso no es retórica. Eso no es un discurso bonito. Esa es la palabra bendita de Dios. ¿Por qué? Siendo esclavo de Cristo. Soy libre. Porque Cristo. Aunque dueño de mi voluntad. No me obliga a servirle. Sino que me convence. Con el Espíritu. De que su voluntad. Es agradable y perfecta. De que su voluntad. Es lo más noble. Justo y bueno. Que puedo hacer en mi vida. Porque hacer su voluntad. Me ennoblece. Me distingue. Me eleva. Lo justo. Lo bueno. Lo noble. Lo verdadero. Lo digno de alabanza. Eso es ser esclavo de Cristo. Aleluya. Habla. 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 Habla Jehová. Abre los oídos. Abre los oídos. Porque perforando el oído. Se perfora el corazón. Y cuando el corazón se perfora. Hay entrada para Cristo. Para que Él tome el trono de tu corazón. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Mi alma te alaba Jehová Dios mío. Hoy digo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias por esa voluntad. Que se entregó por mí. Gracias. Porque se dejó perforar el oído. Gracias. Gracias. Como no me va a amar Dios. Si yo soy. Yo soy. Lo que Él ganó en el negocio. Cristo dijo. En los business de mi padre. Me conviene estar. Y el negocio de Cristo. Era salvarte. Y lo que resultó. Fue un pueblo que le ama. Y yo soy el resultado. De ese business. Así que yo soy la ganancia de Cristo. Amén. Amén. Yo soy la recompensa que Dios le dio a Cristo. Cristo le dijo al Padre. Estos son los hijos que tú me diste. Yo he venido para llevar muchos hijos a la gloria de mi Dios. Por eso menospreció el dolor. Dice que Él menospreció el dolor y menospreció la vergüenza para llevar muchos hijos a la gloria. En otras palabras, para darle un pueblo a Dios. Para darle un real sacerdoce que ahora le adora en espíritu y en verdad. Y ahora tus sacrificios son perfectos. Aunque tú no eres perfecto. Porque tus sacrificios Cristo los perfecciona con el suyo. ¡Aleluya! Ahora me acuerdo que en el libro tengo todo un segmento hablando de esto mismo. No tanto de ese asunto. Sino de esto que estoy diciendo. De cómo Jesús logra no solamente darle una ofrenda de agrado. Sino que ahora todas las ofrendas que presentamos en Cristo. Con la voluntad de Cristo. Y todo en Cristo. A Dios le agrada y le satisface. Más que la de Abel. Más que la de Noé. Más que la de Abraham. Porque ahora es la ofrenda perfecta en el Hijo. Te voy a decir. La mejor ofrenda que tú puedes darle a Dios. Es. Darle tu corazón. Y darle el corazón es darle la voluntad. Es que le da la voluntad. Dios quiere tener tu corazón para tener tu voluntad. Porque teniendo tu voluntad te tiene a ti. Por eso Dios quiere que tú celes tu voluntad. Que tú no se la entregues a nadie. Solamente a Él. Porque mire hermanos. Usted. Los hijos se someten a los padres. Correcto. Y Dios dice en la palabra. Hijos. Obedeced a vuestros padres. Cuando los hijos obedecen a los padres. Están obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque el que nos mandó. A obedecer a los padres. Fue el mismo Dios. Amén. Amén. Entonces. Si Dios te dice. Sométete. A tus pastores. Un ejemplo. Tú le estás entregando a la voluntad. A alguien que Dios se le entregó. Sométese a todas las autoridades superiores. Cuando tú te sometes y pagas los impuestos. Tú estás obedeciendo a Dios. Porque Dios te mandó a hacer eso. Eso es diferente. Porque tú no vas a salir de aquí. Yo. No me someto a nadie. Mi voluntad te la hace Cristo. Dice. Dice. No. Yo deje aquí. Mandamientos. ¿A quiénes debes someterte? Que haciéndolo. Lo estás haciendo para mí. Dame un aplauso al Señor. ¡Aplausos! Amén. Yo tenía otra intención en el mensaje. Pero esta mañana Dios me dio. Tú has mencionado así someramente este tema. Quiero que tú te detengas. Mi pueblo tiene que entender a Jesús. Para que puedan entender lo que yo demando de ellos. Y lo que ellos son en Cristo. Oremos a Dios. Padre bendito. Dios bueno y eterno. Gracias. Muchas gracias. Te damos por esta palabra bendita. Gracias. 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 Gracias por Jesucristo. Gracias por este corazón. Gracias por su obediencia. Gracias por entregar su voluntad. Gracias por perforar su oído. Gracias. Porque Señor. No solamente hizo tu voluntad. Sino que le agradó. Lo vemos en Gexemaní. Sudando sangre. Y diciendo. Si es posible. Pase de mí esta copa. Pero que no sea como yo quiero. Quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Dame el corazón de Cristo. Dame el espíritu de Cristo. Dame la disposición de Cristo. Dame Señor. Eso de Cristo. Porque yo quiero ser libre en Cristo. Porque ser libre en Cristo. Significa ser esclavo del Padre. Y yo quiero ser voluntariamente tu esclavo. Y este pueblo también. Se somete a ti. Voluntariamente. En el día de tu poder. Y tú estás reinando. Ya tú estás. Tú tienes el poder. Porque el Padre te dio el reino. Y ese pueblo del Salmo 110. Que pertenece al Real Sacerdocio. Se ha sometido a ti. Voluntariamente. En el día de tu poder. Abre los ojos a los ciegos. Los oídos a los sordos. Y el corazón para todos. Señor. Yo bendigo. Yo bendigo a esta vida. Yo te bendigo mi hermano. Con a ti. Tu familia. El Dios hermoso. Que nos ha hablado hoy. Te bendice a ti. A tu casa. Ve una bendición. Sobrenatural. Y cuando digo sobrenatural. Es más allá de tu imaginación. Ve una intervención. Poderosa de Dios. En tu vida. Recibela. Dios no te quiere deprimido. Dios no quiere que tú pongas los ojos. En las circunstancias. Que te rodean. Sal del mundo. De la depresión. Rompe tus cadenas. Ahora en el nombre de Jesús. Porque veo a Jesús. Haciéndote verdaderamente libre. Libre eres de toda atadura del diablo. Porque el hijo apareció. Para deshacer las obras del diablo. En tu vida. Echa mano a la vida eterna. Echa mano a la libertad gloriosa. De los hijos de Dios. Porque en la voluntad de Cristo. Dios. Compró tu voluntad. Y te santificó para él. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Este ha sido su programa. Voz de restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. PO Box 70. Bronx, New York. 10-4-73. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.